Hola, hoy es domingo enero 25 y ahorita ya me estoy alistando porque vamos a ir a comer con mi mamá y Tito y Gonzalo a un buffet que se llama Golden Corral. Aquí está como una hora de aquí, como lo pasan en la tele y ya me ha querido conocerlo, pero ahorita sí me estoy alistando, falta peinarme y acabarme de maquillar obvio, pero está hermoso el día la verdad, está bien soleado, toda esa luz que se ve, hasta que entra a mi cuarto, como ven. Y ayer finalmente subí vlog, se subió rápido hasta eso, me sorprendí, se subió en la noche, me da gusto, pero ahorita sí digo voy a alistarme rapidito para, porque mamá creo que va a salir de la misa porque fue a misa, como a las 1 y media, yo creo que ya son unas 5, me tengo que apurar. Y ahora sí ya me alisté y estoy esperando que mamá todavía llegue, dijo que ya salió de la misa, ya son las 12 de la tarde y todavía estamos esperándola, pero les voy a enseñar mi alfeteo porque tiene mucho que no les enseño. Pero esta camisa la compró Gonzalo ayer en la Ross y luego traigo estos pantalones, jeans, son de maternidad, porque ya mis pantalones no me quedan. Y traigo mis tons, que son de crochet, se puede decir. Y el pelo así rizado, ahí se mira de atrás, no sé si pueden ver. Y de maquillaje, delineado, mis cejas y labial rosa. Y me voy a llevar mi bolsa negra, así, de Michael Kors. Y está, tú me gustó, está soleado, puede dar una solera, pero no me la va a poner hoy hasta que ya se sienta frío. Pero, en serio, mi mamá, no llega. Y Gonzalo ya tenemos hambre. Así se llama el lugar que venimos, Golden Corral, y ya está ahí Tito. Oye, mamá ya llegó, era la cuarta. Oh, agarraste guacamole. Allá no hay una ensalada, yo creo. Es mi plato. Ahí está Gonzalo con su plato. Y ahorita vamos a... Es el primer plato, son, y comen mucha. Ay, ni que qué. Ok, allá hay mucha comida. Allá hay mucha comida. Pero vamos a ver qué tal, porque hay mucha gente aquí. Ahora es hora de postre. Le va a sacar su dinero de su bebé. De su pocket. Agarré gelatina, y tienen una fuente de chocolate. Yo agarré piña con chocolate. Mi mamá tiene una fresa ahí. Y una piña también. ¿Y luego qué? Un pie de piña. De manzana. O de manzana. ¿Y Gonzalo, tú no vas a agarrar postre? No, ya no le dije. ¿Pito fue agarrar postre? No, estaba en el baño. Oh, fue al baño. Ahora sí ya salimos y tienen algodones ahí, pero... ¿Qué mensajó? Quería un azul. Y tenían azules, pero en mi mente quería un rosa. Ya cuando los vi los rosas. Ya cuando vi los rosas dije, oh, voy a agarrar un azul, voy a tomar una foto. Así, como mi baby. ¿Cómo lo ibas a morder? ¿No le iba a morder? No, no lo muerdes ese. No. Muérdelo. Está bien más bueno que lo muerdes. Está rico. Qué chistoso. Se está haciendo chiquito con la humedad. Yo creo que es frío. Pero ahí viene mi mamá. Ay, dito. Ay, estamos bienísimos. Y yo sé que esto es malo porque es pura azúcar, pero es good. ¿Qué? Uy. Mira nada nomás. Mira nada nomás. Mira nada nomás y ves. Sorry. Ya. Pero ahora sí ya. Acabamos de cenar. Se me prenden las 4.55. Estamos llenos. Ay, mamma. Ya nos descompuso tú. Arrecha. ¿Te vas a rimar para atrás? Eso sí. ¿Para qué? ¿Te vas a rimar para atrás? Pasalo para atrás. ¿Para qué? No, pues. No, ese no se hace para atrás. No se recarga. ¿Lo quieres hacer para atrás así? No, ese no se hacen. ¿No? No. O no sé. No creo. No tiene. No, creo ese no. ¿Te vas a echar para atrás o qué? ¿Se quiere dormir? Tito, ¿tienes sueño? No, es que me siento medio así, muy así. Muy así sentado. Muy formal. A ver, te agarro tú. ¿Tiene los lados? ¿Tiene? No, no tiene los lados. Y además, eso está fresco. ¿No lo tiene a los lados? Oye, bueno, no me subo allá atrás ni le muevo yo. Y nos dieron pan. Tiene que poner la cameta. Porque dieron un putazo ahí. ¿Qué cosa? En la esta. Cuidado. ¿Tiene todo el pie? ¿Ah? Pero nos dan pan. Para que nos llevemos. En la casa. O sea, que nos llevan hambrientos todavía. Pobre esta mierda. ¡Puro pan! Ok. El cojecito está. Venimos a la luz para mi mamá que quería comprar flores y dice, mira, no hay. No hay. Se hace, no hay. ¿Por qué no hay? Malo. Yo quiero mis... Además, una obsesionada de plantas. ¿Pero aquí hay más? Pero no hay de aquí, yo no buscamos ahorita. ¿Como cuál? Son parecidas a estas, pero son grandes. Todavía falta. Estamos en enero todavía. Creo que como para abril. Marzo. Ay, mi mamá. Mira esta. Esta fresa es grande y huele bonito. La flor. Se llama gardenia. Perfume de gardenia. Pero esta crece grande. Por si no saben, a mi mamá le gustan mucho las plantas. Le gusta sembrar y tener flores y no sé qué tanto. Pero no, puro verde, nada más. Puro verde. Mira aquel, aquel, sentado ahí. Gonzalo está como niña y nada más. Dándose de vuelta. ¡No! 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 Está todo sentado. ¿Cómo? Pásale, pásale marchanta. Ya vamos a la casa y Gonzalo está partiendo pepino. ¿Dos pepinos? Es que no es patito, no es pa' mí. Pásale, pásale marchanta. ¿De qué le vamos a ver? ¿Cómo, cómo? Ya, no, así no. Pásale, pásale marchanta. ¿De qué le vamos a ver? Está como loco. Ya nada más como que los domingos cuando llegamos de la calle a ver la tele un rato y Leo cada que va a dormir. Bueno, Tito a dormir. Porque trabaja mañana. Tito duerme todo el tiempo. ¡No! Que cuando llegamos, llegamos a la tele un rato y Leo nos vamos a dormir. Y a mí dije, bueno, Tito, porque tiene que tra... Tito va a roncar. Tito todo el tiempo que llega a la casa y la casa es a dormir. Y ahí Leo pasamos tiempo con Yeti porque está todo el día amarrado. Miren lo que hace ya. Ya a medio día. ¿Qué pasó? A ver qué le echa. A ver cómo, señor, me da una... Ya se acabó, ya no tenemos. No más. No me quedas metido malo. Ya vamos a cerrar. ¿A las 8? En dos minutos. El domingo, el domingo. Ahí vamos a dar tiempo con la familia. Oye, es que van a ser a las 8 de la noche. Se ve rico. ¿Me vas a dar? ¿Un peso? ¿Un beso o qué? No, un peso. Todo. ¿Cuáles vas a hacer tú? Me vas a tener que dar. Te comiste los cepinos de nada para su licuado. Ella me dijo que es ok. Esos son los roles que nos dieron. Quítate, me estorbas. Just kidding. Nos dieron dos. ¿Quieres uno? Así frío, no te lo caliento. Ok, vamos a darle nada. ¿Están dulces? Mire, Tito, ¿dónde está su plato? Ya, Tito. Carajo, Tito, es adentro, no afuera. Todo tirando el tajín. Ahí más lo hecha para acá, Tito. Y nada más lo embola ahí. Pa' acá, Tito. Tito, pa' acá, eh. Tito, parece que todo el plato está en toda la mesa. Yo lo regaño porque tiene que tirarlo en el sink. No en el piso, porque barremos. No cute. Carajo, Tito. Ahora, ¿ahorita cómo te lo vas a parar? No me eres. Me vas a dar. Ya se me hace un agua en la boca. No, no digas mentiras. ¿Cómo entonces dejo la boca? Sí, ve. ¿Para un de pan? Y ve. ¿Es dulce? Es como biscuit. Yo te hice un corazón, mira. Está rico el pan. Yo te hice un corazón. ¿Para ti? No, no. Yo te hice un corazón. ¿Un corazón? Oh, gracias. Sí, mira que es... Ok, ¿saben? Ahorita los deje allá afuera a mi mamá. Allá afuera con ellos. Pero una muchacha me hizo una pregunta. Se llama Jem Sweetie. Y te quise contestar en el video, pero no puedo. Porque no tiene para contestarte. Pero me preguntaste que si no sufrí de vómitos o náuseas. Que dices que tienes 10 semanitas de embarazo y te sientes súper mal. La verdad lo siento mucho. Pero fíjate, yo en lo personal no me... No sentí tan mal. O tal vez si me estaba viendo unos videos hacia atrás. Antes de que yo me enterara que estaba embarazada. Y... Y sí me sentía pésame. Como con ganas de no hacer nada. Mucha vlogera tenía. Y tenía como... Como náuseas, sí. Pero yo no sabía que estaba embarazada. O... Yo no le tomé tanto en cuenta. Así de que... Oh, me siento mal porque estoy embarazada. No. Solo te voy a decir que no. No sufrí de náuseas ni de vómitos. Porque no sabe que está embarazada. Yo no me enteré que estaba embarazada. Se puede hacer como hasta las 11 semanas. Porque cuando... Según me hicieron otra sonido tenía 13. Pero salió que tengo 2 semanas menos de lo que pensaban. Solo tenía 11 semanas cuando me enteré que estaba embarazada. Así que... No. No sufrí de náuseas. Y hasta ahorita la verdad... No. Hace como unas 3 semanas. Sí tenía como náuseas en la mañana. Pero... Ya se me calmaron. Y había otra muchacha. Que me preguntó... Que... Si me siento incómoda... A mis 7 meses de embarazo. Y al acostarme boca abajo. Yo... ¡Ah! ¡Me espantó! Como vieron ese pedacito de Gonzalo. Entró al cuarto cuando... Bueno, no. Lo dejé grabar. Pero... Entró al cuarto cuando me estaba... Estaba hablando ya en la cámara. Y me espantó el cabrón. ¡Malo! Es bien malo. Ya me tranquilicé. ¿Estás bien? Ahora él es el muerto. ¡Te hablo! El bello durmiente. No beso. ¡No! ¿Entonces la vaso? No beso. No vaso. Ya que me espanto. No vas, mi mía. Pero como decía... Mucha vez. Pero tengo que sí. Hola. Loco. Y si me siento incómoda. A mis 7 meses de embarazo. Y no. No me siento incómoda ahorita. Solamente cuando como. La verdad. Cuando como. Y como mucho. Me siento muy llena. Y ya ahorita como que al dormir. Se me está haciendo un poco difícil también. Porque me doy mucho de vuelta. Pero. Sobre todo. La verdad que no. No se me hace difícil ahorita. No me siento incómoda todavía. Hay momentos en que sí. Como por unos 5 segundos. Pero. Se me pasa. Pero sí. Ahorita ya estamos en mi casa. Les digo. Aquí voy a terminar el vlog. Porque ya voy a estar con mi familia afuera. Y quiero ahorita el vlog. Para que. Tenga algo que ver para mañana. O sea. Hoy. Y bueno. Se me cuidan. Y nos vemos después. Bye.